Hermanos muy amados, que la bendición infinita del cielo esté en cada uno de sus corazones, la fuerza del Espíritu Santo se derrame sobre sus vidas. Les doy la bienvenida a nuestro encuentro con la Palabra de Dios en este día jueves, jueves sacerdotal, donde también celebramos la fiesta, la memoria de San Juan María Vianey, patrono de los sacerdotes que por su intercesión, hoy el Señor suscite muchas vocaciones a la vida consagrada, que conceda el Señor la fidelidad a sus ministros, a sus enviados, para que su reino se siga instaurando en cada uno de nuestros corazones. Quiero invitarles para que tomemos en este momento la Palabra de Dios, del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, de los versos 13 al 23. Con todo el amor recibamos esta Palabra. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la Palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que Él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasar. Jesús se volvió y dijo a Pedro, Ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué pregunta tan importante la que Jesús dirige a sus discípulos cuando van de camino? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es Jesús? Y es una respuesta que hoy muchos podemos dar a la ligera. Y muchas personas, es más, así lo reconocen. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Enviado del Padre. Jesús es un hombre que fue acreditado con milagros, con prodigios, muy importante. Para otros, Jesús es un personaje que se quedó en la historia, en el pasado. Así como Pedro responde en ese momento, las personas dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Juan el Bautista. Pero llega la pregunta de Jesús más personalizada, que ahora nos toca a cada uno. ¿Pero quién soy yo para ustedes? ¿Quién soy yo para ti en este momento? Porque lo sabemos que Él es el Hijo de Dios. Tenemos tanto conocimiento. Hemos escuchado hablar tanto de Jesús. ¿Pero quién es Jesús para mí en este momento? ¿Qué lugar ocupa en mi vida? ¿Qué hace Jesús de importante en mi vida? ¿En qué lugar lo tengo yo en este momento? Si le estoy abriendo mi corazón, porque Él está tocando a la puerta y llamando. Si le abrimos, entrará y podremos cenar con Él, y Él con nosotros, quedarse en nuestros hogares y transformar nuestras vidas. ¿Quién es Jesús para ti? Es la pregunta que hoy debemos hacernos. Jesús es el que invoco en los momentos donde tengo problemas muy grandes, económicos, materiales. Cuando tengo conflictos familiares, en ese momento lo busco. ¿Quién es Jesús para mí? Pues Pedro le va a decir en ese momento, tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el bendito. Al decirle que es el Mesías, le está diciendo, tú eres el Salvador. Tú eres el que debía venir al mundo para transformarlo. Al decirle a Jesús que es el Mesías, le está reconociendo como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el que viene a llenar nuestra vida, a cumplir con nuestras expectativas, a darle sentido a nuestro caminar. Jesús sí es tu Salvador en este momento. Sí es en quien confías todo lo que tienes, todo lo que eres, en quien abandonas todos tus problemas, tus preocupaciones. Y es más, si es el Mesías, es decir, el Señor, entonces sí le obedeces, si guardas su palabra, si escuchas esos mandamientos que nos ha dado, amarnos los unos a los otros, vivir para los hermanos, tener a los demás en un lugar tan importante, seguir su caminar, imitarlo. ¿Será que sí lo estamos teniendo así como nuestro Mesías? Porque hay algo muy importante y es lo que nos dice el Evangelio en este día. Pues resulta que Pedro en ese momento lo reconoce y Jesús lo alaba y le dice, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque lo que estás diciendo en este momento te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo y yo a mi vez te doy las llaves del reino. Lo que tú ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es la autoridad que el Señor le da al apóstol, que le da a la iglesia también por ese reconocimiento de su señorío, la autoridad más grande para todos los que reconocemos a Jesús como el Mesías, como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Y es fácil en un momento de alegría decirle a Jesús, tú eres mi Señor cuando todo va bien, cuando no hay problemas, cuando todo aparentemente está muy bien. También es fácil así amar a Dios, pero el momento de la fidelidad es el momento de la cruz y es el momento de la prueba y de la dificultad. Por ello cuando Jesús empieza a decirle a Pedro y a los demás discípulos y los apóstoles que caminaban con él, empieza a instruirles y al decirles, el Hijo del Hombre va a Jerusalén, pero allí va a ser tomado prisionero, va a ser juzgado por las autoridades, rechazado por los ancianos del pueblo. Ahí es cuando Pedro lo va a reprender. Señor, lejos de ti esto. Lejos de ti todo ello. Es decir, no subas a Jerusalén. ¿Por qué tienes que ir allí? Si allí te van a crucificar, si allí te van a maltratar. Entonces no lo hagas, Señor. Esa es la tentación que tenemos también nosotros en un momento. Reconocer a Jesús como Mesías, como Salvador, cuando todo va bien, cuando no hay ninguna dificultad, pero cuando viene la prueba, en ese momento echarnos atrás, hasta enojarnos con Dios por no querer entender. Y es cuando Jesús corrige fuertemente a Pedro al decirle, atrás de mí, ponte atrás. Es decir, aprende de mí y sígueme, porque tú en este momento eres piedra de tropiezo para mí. Tú estás pensando no como Dios, sino como los hombres. Y por eso palabras tan fuertes. Apártate de mí, Satanás. Porque estás queriendo llevarme por un camino distinto al de la voluntad del Padre, al de la obediencia. Porque me estás proponiendo un camino que no es el de Dios, sino el de Satanás. El camino de la comodidad, el camino del que quiere guardar su vida, del que cree que seguir a Dios es sin sufrimientos, sin algo que entregar, sin sacrificio. Pero ese no es el camino, el camino que nos llevará a la vida. Hay que padecer mucho antes de entrar en el reino. Hay que pasar por dificultades. Pero sin olvidar nunca que todo ello lo hacemos con una finalidad tan grande, que es donde está nuestra felicidad, y donde está la paz de nuestro corazón. Les decía que en este día celebramos a San Juan María Vianey, aquel gran santo en la iglesia. Cuando leemos su biografía, cuando escuchamos de él, un santo que sufrió tanto, que cuando llegó a Ars, que es el pueblo donde él ejerció su sacerdocio durante la mayor parte de su vida, era un pueblo donde había tanto pecado, libertinaje, y este santo lo que hacía era llorar, se la pasaba noches enteras derramando lágrimas, en sacrificios, ayunos prolongados y oraciones constantes por la conversión de su pueblo. Sufrimiento mucho, también rechazo, por los mismos que lo perseguían. Muchos lo juzgaban, muchos lo maltrataban, pero él seguía ofreciendo todo a Dios con todos sus sacrificios. Y así es el ejemplo que nos dan los santos y es el mismo camino que Jesús nos ha enseñado. Por ello, si en este momento llevas dificultades, tribulaciones, ofrécelas a Dios con amor y reconocele allí también como tu Mesías. No solo en el momento de la alegría, reconoce a Jesús como tu Señor y Salvador, sino más aún en el momento de la prueba, de la dificultad, porque después de la tormenta de la tempestad llegará la calma, después de la cruz viene la resurrección, después de esos grandes sacrificios, dolores, tormentos tantas veces, llegará la paz abundante de los corazones. San Agustín ha dicho, tanto mayores son los gozos del triunfo, cuanto mayores fueron los peligros de la batalla. Sigamos, hermanos amados, para que lleguemos a la meta y recibamos la corona de gloria que no se marchita. El Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que tengan un santo y un feliz día en el Señor. ¡Gracias!